aquí seguimos en este martes 20 de septiembre en jerez al día con la voz de la experiencia con con la voz de los recuerdos con historia viva de guadalcacín de esta hela jerezana que cumple el 70 aniversario de la llegada de los primeros pobladores bueno es que habría que retrotraerse no 21 familias que llegaron hace ahora justamente 70 años los primeros habitantes de lo que conocemos como guadalcacín ese hermoso paraje ya tan cerca de jerez y que hasta hace muy poquito tiempo parece que estábamos ahí bueno lejísimos y hoy nos acompañan maripepa naranjo y ángeles díaz de nuevo unos días a ambas que son las primeras colonas no de de guadalcacín como ha cambiado guadalcacín 100% porque cuando llegamos primero llegó 20 20 familias y al año siguiente volvieron otra mente 40 familias que éramos la que me atrae a cierto su oído y allí estuvimos dos años en unos barracones eran barracones era divino a los barracones a ver nosotros ahora pensamos en guadalcacín cualquiera que haya ido a guadalcacín no y es precioso es un pueblo con ahora claro pero barracones 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 pero con la mitad de arquitrán que cuando se calentaba hervía día hasta su padre claro porque el suelo de barro completamente y las palmas nacían si nacían paro a debajo de la cama horroroso bueno claro yo decía les decía a ustedes no aquello todo era campo campo todo a que yo era una planicia era un latifundio de de campo que es lo que había allí sembrado porque bueno hoy conocemos a guadalcacín bueno de hecho en el escudo guadalcacín está el algodón y claro que lo que ella se empezó a sembrar algodón pero los primeros cultivos en aquella época cuáles eran pues el algodón y el maíz era lo primero que se sembró porque además no se podía sembrar lo que quería sino que el instituto nacional que era suyo lo que no marcaba que tenía que sembrar lo que se sembraba y los demás pues ya está de esto cogíamos y después le dábamos tanto por ciento de lo que sembrábamos era una vida dura dura durísima dura no peor me dice pero creo que dura que eran 24 horas al día es decir allí no a destajo de lunes a domingo domingo a domingo y lunes y martes allí no había ni a donde ir ni a donde pasearse ni a donde nada cogí la soleta como con 11 años y la solté con 23 porque me iba a gastar para ir a francia usted ha dicho soleta soleta que claro que dices ahora soleta y nadie sabe lo que es una soleta y esas eran las plumas que había y habrá gente en casa pensando que es una soleta una soleta una soleta es una azada para trabajar la tierra exactamente para trabajar en la tierra que había y las hay algunas y de grandes y otras más pequeñas y otras más pequeñitas para labrar y esas cosas justamente pero que nosotros nos dieron grandes chicas entonces para mi padre dieron una parcela y tenía todo grama grama no sabrá alguna lo que es pero es como el césped más o menos y esto está que agarraba la tierra y con la soleta muy muy hacíamos unos montones la parcela malísima y yo no el maíz que sembraba poder a poquísimo y las 21 familias que había allí sólo 21 familias en lo que hoy es cuando el gafín 20 20 40 primero eran 20 pero eran 21 porque estaba el 21 hasta 21 y hasta 40 después vinieron que nosotros vemos la segunda fase al año siguiente y cómo ha cambiado todo eso es decir porque en un año se duplica en las familias y poco a poco el pueblo va creciendo ya se convierte como tal en un pueblo porque entonces no era ni pueblo no no era nada era los verracones nada más y había sofá o todo había soza por todos lados y los veracones y todo aquello ni agua ni luz ni ventana ni puertas ni un pozo para toda la familia y todas las vacas porque tenía dos vacas coloradas una yegua moruna y eso una estancia había un apartamento en un apartamento había dos colonos y en los veracones para cuatro porque teníamos dos habitaciones y un comedocito se puede decir con una simenea para quizá con supone que supone lo que se le saca de las palmas y se pone seco con el palmito lo que son los palmitos como recuerda usted su infancia en aquellos días tan duros de trabajo a destajo en el campo y le pregunto por la infancia teníamos ustedes infancia o era todo trabajando ni colegio ni nada de nada y la infancia era que los niños así iban a coger algodón los pobres lo cogían muy bien porque era muy chiquito y alcanzaba muy bien pero más caza que tenían siete y ocho niños y se los llevaban para coger el algodón claro en aquella época los niños no estaban escolarizados a lo primero no ya después al cabo de un tiempo pusieron un maestro y allí van todos rebujados los pobrecitos pero es que iban muy poco también porque sabe qué pasaba que se los tenían que llevar campo para que ayudaran a eso a coger el algodón a coger patatas con lo que lo que estaba haciendo lo que se estaba haciendo fíjense ustedes que ahora cualquiera que pueda oír eso le parece una barbaridad no que haya un niño sin escolarizar pero eso lo han vivido ustedes no lo han vivido lo que es que yo yo no sabía leer hasta que no tenía 20 20 tanto y muchos años porque me fui a francia como a cada uno se va a francia otro acabó donde pudo porque allí no había vida después que nos dieron en el pueblo y no sabía ni leer y escribir me fui a francia flipando con el río y cuando ya aborri que tenía cinco hijos y trabajando en un bar con mi marido que la ha llevado 50 años iba al colegio de adulto y ahí me había aprendido ya lo veo los letreros antes los días juntando las letras ya los corridos los agumeo aunque ya lo que teníamos y yo me viene ya con 11 años pero cuando estaba en paterna que yo soy de paterna de la ribera tampoco tenía un colegio allí porque mi padre hacía carbón por el invierno cuando el colegio no llevaba a hacer carbón y por el verano no estaría al pueblo ya no había colegio aunque por lo tanto yo no he ido nunca al colegio también usted también yo no me he criado en un cortijo en una loma de que no había más que cara muy esa cosa y que si no había colegio y me decían cuando iba me mandaban a llevar a la leche al pueblo y me decía y llevaba a la maestra y me decía ven para acá tú porque no vienes al colegio digo porque no puedo porque yo tengo que venir a traer la leche y ayudarle a mi madre a las cosas del campo y a mi padre y me cogía las manos y me decía claro yo con 8 años 9 un rubita un blanca y me cogía las manos me decía hija qué lástima de tus manos en un campo y no tener ni colegio pero mire ustedes son lo que hay yo no fui al colegio les les puedo preguntar a ver dentro de lo que nos están narrando y contando que es la realidad misma de una vida dura en el campo tuvieron ustedes una infancia feliz en esas condiciones a lo que había entonces sí porque si teníamos un pan que lo amas estábamos allí mismo se cocía allí mismo y allí le hacíamos el pan a los trabajadores que venían al cortijo pero se veía porque está hablando de cuando yo era más chica en un lugar casi pero no ya eso era antes donde me criábamos por claro era estábamos felices por eso porque teníamos para comer que era lo que se ambicia que usted me está diciendo que la felicidad el concepto de felicidad era tengo pan para comer y algo para abrigar ya está ya no se necesitaba más porque no habíamos visto más en la vida la gente habíamos salido de una guerra la gente estaba triste cuando usted era pequeña pues claro si se acabábamos de salir de una guerra malísima había muchos niños sin padres muchas mujeres trabajando como negras para mantener sus hijos fue una época que dura muy mala muy malas y peor imposible y claro el que tenía por lo menos que comer estaba tranquilo por ese aspecto pues eran feliz era la única feliz de la que había si no había colegio pues bueno si pasaba un maestro por el campo y daba clase a los varones porque yo siempre en mi casa era sola no había más hembra y había cuatro o cinco varones y entonces venía y por las noches le daba clase a los chiquillos y yo le decía a mi madre yo quiero también aprender a leer y escribir y decía mi madre y para qué porque tú no vaya a la mili los que tienen que tienen que ser soldados son los que tienen que aprender y eso era lo que le daba clase el maestro y aprendieron los pobres a eso a escribir cuando se fueron a la vida y otra cosa no los mejores recuerdos que tienen de su infancia de esos primeros años en guadalcacín yo los primeros años y estaba feliz porque como eso era lo que había que recuerdos tiene de aquella época que se le vienen a la mente si yo le pregunto a usted lo más bonito de aquella época bonito poquísimo muy poco no poquísimo porque teníamos que arrosos haré por el pan fia y esto era feliz ya por eso estaba contenta no te daban una peseta y en vez de con el autobús que llegaba como ahora se llama don pepe antes de una cooperativa que está en la carretera arco y entonces nosotros si nos daba la peseta íbamos andando 10 a 10 kilos de pan esa cuesta pero soltábamos para hacer una foto la plaza de arena las cosas de las niñas y veníamos todo el tiempo cargada de pan y mirando las fotos lo contenta y ya por eso en aquella época tener una fotografía ella era feliz del mundo bueno es como tener ahora facebook claro en facebook que era que nosotros no hemos llegado hace tres no pero bueno pero hoy día hay mujeres de su edad que también tiene facebook 1 yo tengo muy como de ella de este de 10 a que se le da para llamar y para que te llame nada ni de videollamada ni nada de clas grandes de estas que se le dan rápido y hacen ustedes muy bien porque yo no entiendo esto digo yo estoy capaz de llamar y meterme en el ministerio así no entiendo esto a mí me da coraje de ver todo día la gente con el dedo puesto exactamente a mí me da coraje a mí me encanta lo que pasa que yo no sé claro cuando cuando ustedes ven a esta juventud y ahora con los móviles que se quejan de todo no pero están no están contentos nosotros a pesar de no tener nada éramos más felices mucho más porque yo me acuerdo que salíamos a coger para mitos que mira qué asco los musasos llevaban una soleta y las niñas íbamos detrás y nos daban los perritos y ese día era el día de paseo y ya ve tú qué asco que lo que ahora y éramos felices y ahora no nadie feliz que con nada volvamos a guadalcacín a esos primeros años que tengo mucha curiosidad en cómo vivieron ustedes la evolución de lo que eran esos primeros barracones de las primeras 20 familias a como poco a poco guadalcacín se va convirtiendo en un pueblo cuando se dan ustedes cuenta de que hoy ya no somos solamente una familia del campo sino que va va cogiendo esto cuerpo de pueblo cuando se dan cuenta ustedes del pueblo que se pusieron a hacer pueblo nosotros el paseo era ya ver la casa a ver las casas que estaban haciendo el pueblo la iglesia las casas las calles y ya estábamos contenta por ello y cuando nos lo repartieron tenía que ser lo que tuviera la parcela de la vía para arriba de la vía que había por le daban de la carretera de la plaza para arriba y los que tenían la parcela para abajo le daban de la plaza para abajo entonces un sorteo y te daban la casa que te tocaba una casa muy preciosa pero vamos nada de termo nada el agua eso como calentaban el agua para el agua con un cubo como antiguamente no de plástico no se derrite sin un cubo de eso decir calentaba el agua casaban otro barreño y allí los bañamos hasta tres mismos barriños que el agua parece chocolate y esto es mi cuñada ella es mi cuñada y sabe que lo que estoy habiendo la pura verdad en el verano en el verano mi madre ponía un baño grande de agua de esos de zinc había plástico ni pues entonces ponía un baño de zinc en el patio que se calentara y cuando veníamos los de la parcela negro de coge panizo que eso pica como su padre que pica el pan y por fin todo lo que eso en el verano todo lo que se recoge en el verano pues entonces íbamos pasando por el baño el primero que pasaba se quedaba más limpio pero el que pasaba después el primero que pasaba se encontraba el agua limpita pero por todas esas cosas claro y ya después cuando nos dieron la casa estábamos feliz pero no teníamos nada no teníamos ya muy muy despacio habíamos ido teniendo agua corriente después cuando entramos para calentar la agua pero no había nada que ha venido en el día ha venido muy despacio la gente los primeros colonos se llevaban bien todo tu bendamente era una buena relación era familia buena gente o no una buena familia pero una buena todo el mundo se ayudaba uno a los otros si tú no tenía claro con tan poca gente se encima había algún whatsapp no vaya lío no no había no había aguasta porque era como una familia se ponía alguien malo los demás se buscaban porque mi hermano como el pozo era tan mal donde bebíamos agua porque se filtraba todo lo suciedad de las vacas claro ustedes no tenían a ver es que estamos hablando de conceptos que a lo mejor la gente que está en casa que les está escuchando ustedes piensa no había agua corriente en aquella época no había nada el agua era agua de un pozo un pozo para todo para todos para todo para las vacas a las personas para todo y ese era el agua que vivían ustedes y gracias bueno a lo primero teníamos que venir balaero por el agua con la bicicleta porque nadie se ponía uno malo y se moría pero no había cosas para llevarlo al hospital ni a ningún lado entonces veníamos en una bicicleta en dos juntos a rabo dos casarros las jarras de la de ese cualquier cosa la llenaban de agua en el balaero la fuente el balaero que siempre ese agua ha sido muy buena y con eso pero de los barracones a más de dos kilómetros a más de dos kilómetros había que ir con la bicicleta a poner el agua imagino que no sé porque primero no había bicicleta primero no había bicicleta primero había que ir cargando por él había una señora que se llamaba marguita el tomate que era de caulina y pegaba más a los barracones y puso un cubo nuevo y una soga vení por agua para beber todas las que quieran oye qué bonito que buena persona no como se llamaba mariquita el tomate perdón mariquita la del tomate es que a lo mejor hay familiares que nos están en tu familia que está muy bien que hizo algo tan bonito como poner un cubo una soga y que la no había nada que hacer por la mañana iban unos pocos los que los que alcanzaban porque el pozo se quedaba sin agua porque éramos 40 familias y todo el mundo ya estaba el agua buena ya por la tarde se dejaba y a la tarde iba otro la otra parte que no hacía un turno porque claro el pozo se secaba y ya se ponía turbia habría que esperar a que se llenara otra vez el pobre y entonces iba a la otra parte que se había quedado sin agua y sacaba el agua para beber porque la bala lavábamos en los arcos a ver un momento como jeje pero lavar donde ha dicho en los arcos que cuando llovía como llovía mucho sí pues se hacían unos unos arcos muy grandes le decían un tollo no ángeles y un tollo una cosa así le decían una sarca grandísima pero maripepa cómo se va cómo se va a lavar en un charco y nos llevábamos los baños las paneras lo que fuera y entonces cogíamos el agua muy despacito de los charcos y las ábamos así y la van la manera que era antiguamente la manera que era una cosa de madera así con un fregadero y allí lavaba y ya después como ya empezó a regar el agua de los canales para regalar las tierras pues íbamos a lavar los canales pero es que después viviendo en el pueblo lavábamos en el canal que llevaba tu fregadero y allí lavaba yo lavábamos de allí también ya estamos había que que allí la abandoné en el canal ya ves si yo habré lavado en el canal y en todas partes que tenía seis hombres en mi casa que los domingos los pobres tenían que salir un poquito planchado y limpio claro usted maripema me dijo que tenía cuánto 90 años yo si 90 los cumplir 15 de agosto 90 años está usted como una rosa parece usted que estoy teniendo la cabeza un poquito la tengo yo chunga imagínese cuando yo tenga ojalá esté yo la mitad de bien que está usted con su edad pero yo quiero preguntarle con todo lo mal que lo ha pasado como se conserva usted también porque dice que para conservarse bien hay que trabajar mucho y comer muy poco y yo ha sido siempre toda la vida de muy poco comer mi madre siempre era pobre me decía hija cuando me arruga la nariz me decía comete esto cometer cualquier cosita y yo lo hace así que no tengo ganas que yo no quiero y la pobre me decía si yo te pudiera dar una poquita hambre de la mía claro porque también es verdad que ustedes vivieron una época de absoluta precariedad el organismo supongo que el cuerpo llega a acostumbrarse a tener muy poco para comer lo mínimo poquísimo un poco ni café algunas veces no teníamos ni café mi madre con el mayor cuarto estaba garbanzo se va y la marta molía marta este va marta será tostada y bolía y la sala cafetera un colador durante un colador hasta que ya no fue una mujer colador nada tal como venía de la cafetera así y tú usted te tragaba la zurrapa y todo porque no había coladores pero lo que había claro la gente no se lo cree pero que es la verdad y cuando se ponía a alguien malo que pasaba acudí a todo el mundo mira todo el mundo que hacía falta le ponía inyecciones al que fuera lo llevaban de fuera que fueran puestas le vamos una cosa que ya no se ve ya esto no se estima esa solidaridad ya no lo hay no es que antiguamente claro en aquella época el vecino era un amigo era era todo no era una familia todo es una familia claro esa es la palabra que puso mi hermano malo que entró el tifo con el agua está tan mala claro el tifus provoca pero bueno el agua el agua en deciros provocativos puesto dentro de mano bueno pues ahí todas las vestidas pudió una con un poquito puse en otra con otra maría que no tiene porque no teníamos dinero si se ponía muy mal tenía que llevarlo al hospital pero de la manera de magnificencia que antiguamente había más en la calle ancha la manera existencia para que no tuviera nada porque nosotros teníamos un médico pero iba a una vez armé donde no sé que fulano un hombre delgado médico iba a verlo empezaba pero un mes tú no basta sin saber ahora medicina no te pasa nada más te vi al médico y mi padre y yo voy a esperar un mes que hace tres días que pasó para que cura a mi niño y entre todas las vecinas carrearon lo que pudieron y lo llevó a mi madre al médico le mandó las pastillas le mandó las cosas pero porque ayudaron todos los vecinos con a cada uno con lo que podía porque no éramos vecinos éramos familia la pugna entra después todo lo que le pasaba a uno los otros acudían como vamos y no éramos ninguno del mismo pueblo uno de paterna ribera de mi cuñada podrán de grazalema otro de granada otro de medina otro de todas partes pero ahí éramos todos iguales vamos a ver imágenes creo que tenemos compañeros de realización imágenes de uno de los actos no sé si concretamente de la inauguración de ese monolito vale que es donde figura ya esa ese anagrama de los 70 años de los primeros pobladores de guadalcacín ahí lo tenemos no con la presencia de la alcaldesa nieves mendoza junto a miembros de su equipo de gobierno y el delegado de medio rural del ayuntamiento de jerez jesús alba ahí está ese monolito 70 años que oye qué bonito maripepa y ángeles que bonito está guadalcacín sí es verdad sí es verdad está bonito se puede decir aquello es verdad que ha cambiado mucho pero que está precioso guadalcacín y además ya que guadalcacín está casi integrado en jerez no porque hace unos años era una había que coger carretera como aquel que dice no es que ya era justo en tantos años no hubiésemos por lo menos mira hasta la rotonda tú estás en guadalcacín ves ese pedazo de cartel la imagen preciosa y los coches bueno ya usted bueno imagínense que ahora viendo esto dice bueno esto es impresionante cómo ha cambiado esto es imposible cómo se explica cómo podemos explicar eso es imposible para que yo era eso con un par más y ya está allí no había un árbol para la clínica beymann por ejemplo tienen ustedes una clínica que está por toda andalucía que nació además en guadalcacín el pedazo de equipo de fútbol y todo de personas porque tiene muchos seguros y muchas cosas de esas exactamente entonces aquello estos días un y venir de coche todos los que están asegurados allí y todos los que aquello en un tránsito me decía antes creo que era ángeles durante la publicidad un detalle ahí tenemos uno de los monumentos precisamente de guadalcacín un poco con esa filosofía no del mundo rural es un detalle y es que claro antiguamente todo el mundo del pueblo se conocía y me decía ángeles no es que ahora vienes en el autobús a guadalcacín y no conoces a nadie ya que yo estaba muy grande musas barriadas y una vez hicieron 400 cazas no era ida 400 cazas o 200 y musas y esto porque con la gripe y con la cofa está hasta auto parado pero empezó a andar muy rápido muchas cazas yo ya no conozco a nadie yo voy por la calle y me dicen no lo sabe ahora las personas más mayores dice adiós mar y beba y digo adiós yo pero que es que no te conozco no te conozco no lo conozco es que a veces ya como claro es que son 90 años hasta ni las personas mayores mayores me quedo pensando quién son porque en ese momento no reaccionó pero me conoce hasta los gatos porque claro mira yo si un niño se quebraba venía y mira cúrame lo que me da miedo que no sé cuánto que si nacía un niño hay vida porque no me lo baña que me da miedo con la tripita que no sé cuánto cree y de esas cosas te puedo decir 2000 y claro me conoce todo el mundo pero eso es muy bonito que fue la primera mujer que está por carne en guadalca fin el carnet de conducir quien ella la primera muy mar y pepa esa que celebrarlo en qué año fue eso en el 70 en 1970 yo no había ni nacido madre y en el 71 me quedé viuda con cuatro hijos o sea que fue sacarse el carnet de conducir a los ocho meses se murió mi marido vaya lo siento mucho y me dejo unas cuatro niñas la más cerca con tres años con 9 con 13 con y cómo sale usted adelante luchando mucho y porque hay que afrontar lo que dios manda mira yo para mí una vez me dijeron aquí también que viene que me hicieron una entrevista de saber que ustedes son ya famosos cuando le dijo la porque venía conmigo le dijo todas esas cosas que yo era viuda que tenía cuatro hijos bueno y me dice mar y pepa casi usted una madre como le dicen a la madre coraje madre coraje sí es verdad le digo no es una madre que me ha tocado vivir esto porque no hay nadie ni ni valiente ni cobardes hay una madre que es capaz de hacer lo que sea por los hijos porque ya más que una madre no hace nadie es lo único que deseo trabajar y luchar para que mis hijos no tengan falta no hacen falta de nada tienen falta de su padre pero ya está creo que yo pueda darle con mi trabajo no le va a faltar o sea que en 1970 se convierte usted en la primera mujer de guadalcacín que se saca el carnet de conducir que en aquella época era todo un acontecimiento la maestra gabiá se la sacó a los vecinos de la vacuna pobre pero usted es la primera y con qué edad se queda viude con cuatro hijas con 38 años al principio se le viene el mundo encima supongo que se le viene el mundo encima digo al principio hombre pues te diré ya lo tenía encima porque mi marido se me pudo malo como tres años antes y con todo eso tenía que haber médico y además me quedé sin seguro también porque la empresa de mi marido se quitó del medio de fuera extranjero vaya por dios es que usted puede escribir un libro fácilmente pero por lo menos lo puede lo puede contar cómo era la vida en los años 70 años 80 y en guadalcacín por difícil también dijo difícil todo fuera a francia barcelona los mayores porque allí había había trabajo en guadalcacín en aquella época en las parcelas la torre a torre margarejo a torre margarejo iba a lo haciago y todo el mundo hay hija y mujeres entonces allí no había y con eso se podía como un poquito porque con lo que daba la parcela de año a año no había para comer todo el año había que buscar la vida por otro lado y andando a torre margarejo ganado otras pesetas escarbando lino o en la fábrica de del lino cuánto ganaba no acuerdo dos o tres pesetas más no pero dos o tres pesetas al día al día si por hacer que por acepta tordía labrando todo el día labrando con la soleta la soleta y a tres pesetas al día pero como pero qué barbaridad no pero sin la segura en al yo tengo no tengo menos papeles con con el campo yo no estoy segura en ningún lado qué barbaridad con poquita comida y muy poquita comida y cuatro milita de comida sardín arenque y papas que estaban bastistas con una porro las papas fritas y un huevo porque teníamos gallina y con esto tenía tu que ir y está todo el día trabajando y después y una temporada vinieron los misioneros a los haciagos a mí esto no me olvidará que yo tenía 17 18 años una línea y nos daba teníamos que dar de mano a las seis de la tarde y nos daban a las cinco y media para ir a escuchar los misioneros a los haciagos y ahora escuchar perdón es que no le entiendo usar los misioneros pero que como que escuchar a los misioneros quiénes serían los misioneros a que los curas iban dando mitis a que los curas iban allí al campo al campo pero no han de trabajar a otro cortito a los haciagos y en el cortico daban el miti bueno que serían las oraciones claro claro los mitis se llamaba esto lo que no lo sabe que lo que sean de media que me está acusando sabe que había misioneros le quiero decir le transmitían la palabra de la palabra de dios eso es eso y venga a hablar de dios y de dios pero de soleta y de esto no la cogía no no cuando estaba oscureciendo de no sé que tenía que ir para tu casa lloviendo o no lloviendo que llegábamos en papá y todos que de los haciagos que ustedes van a estar los haciagos que los estilos de los garciagos y efectivamente desde allí andando así que todavía estábamos ya está moviendo igual y como era en aquella época los carriles porque hay carreteras porque era pelote pero te va a los caños de agua y llegaba a tu casa sorrendito y llevaba un pañuelo a la cabeza de un sombrero y ese pañuelo iba tingando lo lavaba no tendía y si al otro día estaba seco bien y si nosotros tenía que poner mojado porque ahora tenemos ropa por todos lados todo el mundo pero antes no había para un pañuelo bueno y digamos saben ustedes me está diciendo el realizador que tenemos otros contenidos pero es que yo me quedaba toda la mañana charlando con ustedes escuchando las anécdotas de lo que era guadalcacín bueno en realidad no solamente guadalcacín sino de lo que era la vida hace 70 80 años que me parece muy instructivo me parece además hasta didáctico productivo recordar cómo era aquella época para valorar lo bien que se vive hoy día hoy no lo saben la juventud no se da cuenta no sabe apreciar lo que tienen hoy y no miran por las cosas no vamos ya es que la juventud que se está creando ahora es que ya no ni respetan a los mayores que esa es otra de mar y pepa esa 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 es otra el mundo ha venido con 20 años y haciendo lo que tiene además ahora le preguntas a un crío de dónde viene la leche y te dicen que del mercadona si no la conoce mar y pepa naranjo ángeles díaz muchísimas gracias ha sido un placer y como ustedes son famosas ya en la televisión en la radio a ver si se vienen otro día cuando quiera y seguimos charlando ustedes no han pasado bien y si les queda algo por decir claro ese problema por eso digo que me he quedado toda la mañana esto es para no acabar esto es que ha sido un placer bueno vamos ahora con si estamos en directo un momentito ahora ya se levanta que se va porque si no se meten en el plano y tengo que darle paso a un concierto conciertos en la paula a ver compañeros sólo me aparece en escaleta conciertos paul de quién es el concierto josé maría abad compañero en realización deletrea me por favor de dusty pero dusty well de well de estoy bien o de will de la rueda dusty de rueda sea dusty will queda dicho me lo ha explicado estoy muy bien josé maría abad vamos con el concierto en paul un saludo montaje que meiatricen más But I'm changing my mind Revolution is mine Than to say bye-bye I am no time I must go Before he comes I must live Come to go my running wild for me I am returning home But don't worry cause there's still hope I must go Before she comes I must live Steps of love are running wild for me guitar solo 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 Exactamente, ahí está en grande ese cartel de Dusty. Y Will, creo que lo he pronunciado bien, de todas formas el que sabe perfectamente manejar el inglés es mi compañero en realización, José María Abad. Y era Will de rueda, efectivamente José María, muy bien hecho. Gracias por la información. Bueno, vamos a hablar de voluntariado, vamos a hablar de la labor social del hogar de la Salle y nos acompaña Juan Bautista. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que además, claro, da un poco así como de mucho respeto. Juan Bautista. Sí, sí. Esto no es un... Es un santo de Juan Bautista que tiene su enjundia. Usted ya venía predestinado a lo que venía, ¿no? Casi, casi. Vale, bien. Vamos a hablar de esa labor social del hogar de la Salle y quiero que me cuente todo lo que se está haciendo. ¿Le parece bien? Sí. Bueno, en el hogar de la Salle es una asociación, propiamente, que se inició en el 2006-2007, se fueron dando los primeros pasos. ¿Me permite que vayamos a publicidad y enseguida explicamos extensamente para no interrumpirle esa labor? Perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues enseguida conocemos más con Juan Bautista acerca de la labor social del hogar de la Salle. Será aquí en Jerez al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!